Este domingo, Uruguay superó los 500 nuevos casos de coronavirus. Ante esta situación, el gobierno adelantó un día la fecha prevista para cerrar la evaluación de nuevas medidas que aplaquen los contagios, y se esperan anuncios este jueves. En la semana habrá reuniones entre el gobierno y los científicos, que entre otras medidas, le recomendaron a las autoridades llevar el teletrabajo al ámbito privado y restringir todas las actividades que alienten la movilidad, según contaron fuentes del Grupo Asesor Científico Honorario a BTV Noticias. Este sábado, los científicos se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou para analizar escenarios y proyecciones desde el punto de vista de modelos y de la situación del sistema de salud, según informaron en un comunicado. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, contó cuántos uruguayos tienen una percepción del riesgo alto de la pandemia. Entre abril y mayo, el 76-78% de las personas de los uruguayos en general están muy preocupados por el coronavirus. Hoy está el 22 o el 23. Este domingo murió una persona de 91 años, lo que incrementó a 92 la cantidad de muertos por COVID-19 en Uruguay, y hay 3.258 casos activos y 38 personas en cuidados intensivos. Con estos números, Montevideo y Rivera quedaron al borde del color rojo en la escala Harvard, que mide si hubo 10 contagios por día cada 100.000 habitantes durante 7 días. En Montevideo el índice es de 17.53 y en Rivera 16.58 de un máximo de 20 para llegar al color rojo, que según Harvard implica medidas de restricción de movilidad extremas. A nivel país el índice está en 9.92, es decir, al borde del color naranja. Música 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 Música